A continuación aquí tenemos un clóset de PVC, estamos hablando de unos 2 metros 70 de ancho por 3 metros 20 de altura. En este tipo de clóset colocamos lo que es el paletero a 2 metros de altura para tener un área mayor para colgar lo que es el guardarropa, los ganchos de la ropa que quepan dos ganchos perfectamente bien. Procederemos aquí a abrir la puerta de PVC, en este caso como ustedes pueden ver tenemos 4 entrepaños de 60 centímetros de profundidad, quiere decir que el fondo de este clóset es de 69 centímetros de fondo, esto quiere decir para tener 60 centímetros libres en la parte, en el área de entrepaños y para colgar ropa. En la parte inferior o sea que lo que es el área de riel, riel para que corran las puertas pues le toma alrededor de unos 8 centímetros, 8 o 9 centímetros. Entonces, pues como verán ustedes aquí son las 3 puertas corredizas, 2 puertas corren en un riel y otras, una puerta corre en el otro riel. Aquí en este caso tenemos un marco, un marco de precisamente que le da cuerpo a la, es un marco lateral que van dos marcos de estos, uno en cada lado para que la puerta pueda sellar perfectamente y pueda cerrar y pues no se filtre luz y el polvo, no lo que es la tierra, ¿no? Aquí en este caso en la parte pues tenemos dos tubos, un tubo en este caso es soporte para los tubos y soporte para el maletero, le da soporte a lo que es el maletero y el tubo colgador pues le da fuerza y va anclado directamente a los, taqueteado directamente a los muros. Y en este caso tenemos un otro segundo tubo que pues tenemos, que le da soporte, este soporte central le da soporte pues para poder colgar pues mucha ropa, ¿sí? Aquí en la parte superior tenemos una guía, la misma guía lateral pero es donde corren las puertas, ¿sí? Y pues por último aquí en la parte superior pues tenemos unos, si se pueden ver con un dedo puedo mover lo que son los, las puertas maleteras quiere decir que este tipo, voy a acercar un poco más, tenemos unos rieles de acero en la parte superior, ¿sí? Entonces aquí ven ustedes perfectamente que están anclados los, el riel superior es un riel de acero que va anclado directamente a los muros laterales y pues estos muros laterales pues como van suspendidas las puertas pues tienen una funcionalidad pues muy superior a que si fueran, fuesen de fricción. Entonces pues como pueden ver ustedes tenemos una amplia, una amplia área de, 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 para guardar maletas, guardarropa, cualquier tipo cajas grandes y pues, pues un clóset muy funcional, ¿sí? De hecho este clóset lo estamos instalando en una casa en la, en la playa Entonces pues este producto pues no le afecta a salvo, no lo termita En la parte interior de los, de los paneles de PVC le colocamos refuerzos interiores Y eso pues, pues hace que sea mucho más durable el producto, ¿sí? Entonces pues, pues esperemos que haya sido muy, este, muy explicativa mi, mi, este lo que es mi, este tipo de, de explicación Vaya la redundancia, entonces estaremos en espera de cualquier, para cualquier otro video Gracias